Y frente a la difícil situación política que vive nuestro país, la Comisión Episcopal de Acción Social, CEAS, ha puesto en marcha una campaña de docencia cívica. Comprometido con la reconciliación y la justicia, es uno de los criterios para elegir con responsabilidad a nuestros gobernantes. Yo creo que todavía en el Perú tenemos heridas abiertas y creo que cerrar esas heridas no se cierran con un baile, con una fiesta, no se cierran con un regalo. Yo creo que somos humanos y los humanos tenemos que perdonar, ¿no? O sea, los cristianos además tenemos que perdonar, pero el perdón exige la justicia. Criterio que la Comisión Episcopal de Acción Social, CEAS, nos pone en el tapete para poder emitir un voto con responsabilidad en este proceso electoral. El Papa en la exhortación apostólica Cristi Fidelis Laichi, en el número 42, recuerda que es tarea de los cristianos no abdicar de su participación en la política. Dicho de otra manera, lo político es a los laicos una condición sobre la cual y desde la cual tienen una responsabilidad enorme. Esto es parte de una campaña de docencia cívica que se ha emprendido para este proceso electoral y que se ha puesto en práctica al interior del país. Es verdad, este domingo tenemos una enorme disyuntiva, son caminos distintos los que se confrontan y creo que no podemos definitivamente ir solamente a cumplir con el ejercicio práctico, que es democrático también, de dejar un voto. Creo que se deja la cuota inicial de un pago que será permanente durante estos cinco años. Al término de este proceso, los ciudadanos de a pie debemos asumir con responsabilidad nuestro voto, cumpliendo un rol de vigilancia y participación activa en cada una de las decisiones que tome el nuevo gobernante.